Ay, mamá, mami, please, please, ayúdame. O sea, tú y Jesus Christ Superstar también. El desquiciado del frutero ese me debe querer asesinar así. Mira, yo soy muy joven para morir y no he creado mi obra. Me es truqui, ma. Ay, no empieces con tus histerias. Deja que la tu ama, ama, el ser que te dio la vida, piense en algo para salvarte. Pero si hablas y hablas y hablas y hablas, pues no puedo pensar. A ver, ¿pasa algo? Yo no te platico, Fridita. Mira, yo creo que deberíamos hablar con los Menchaca y decirles que nos vamos con ellos a Atapulco. Los Luis Palacios yendo con el populacho a la playa. A eso le llamaría yo las vacaciones del terror. Sobre mi cadáver, Mati. Mamá, mamá, please, no hables de cadáveres porque yo nada más... Además, Mati tiene razón. Es una idea súper brillante, que poner tierra de por medio entre el verdulero homofóbico ese de plátanos con instintos criminales y yo. Porque si no, mamá... A ver, o sea, tipo... Yo soy de la izquierda, tipo, paz y amor, este puño sí se ve, pero después no me traten como un cero a la izquierda, ¿va? ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando? A ver, no entiendo nada. Perdón que los interrumpa, pero aquí Tomás quiere hablar con ustedes de algo muy serio. Ay, no, ¿y ahora qué? Ay, no me digas que... Nos dimos color de que la tira, pues, sigue buscando al Mike por estos rumbos. Pues a mí lo que me da coscusa es que alguien vaya de chismoso decir que, pues, es su familia. O sea, si ustedes, ¿no?, anden por acá y, pues, quiera venir a interrogarlos, eso sí estaría acá mi hijo. No, no, ya, please, ya no, o sea, yo ya no aguanto tanta presión, es too much. Primero en el ejúmeno del papá de Diego Armanduquis, ¿no?, y ahorita la polis. O sea, ya te estás pasando, bro. Jesus, what's going on? Por eso insisto en que nos vayamos con la familia Minchaca. Claro, si no es molestia. Para nada, doña Mati. Si se quieren venir con nosotros, no hay bronca, ¿eh?, en buena onda. A ver, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Cómo que nos vamos a Acapulco y así, madre? Santísima Madonna. Dame una señal. ¿Debemos ir o no debemos ir a ese viaje? Ahí está tu señal, ma. Tenemos que irnos con ellos, ¿sí? Thank you, God. Estamos a mano. You're back, man.